Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos los hagan siendo atados Ay, hijo, no quiero escuchar eso Mejor hablemos de acuerdo Pero mamá, cualquiera nos podría pasar Además, es mi decisión ¿Qué acaso no cuenta? Ay, pero amor, ¿quién te asegura que estarás muerto cuando te saquen los órganos? Mamá, muere gente todos los días y aún así faltan donantes Además, es mucho más probable que nosotros necesitemos un órgano a poder donarlo Estamos almorzando No hablemos de esos temas ahora, por favor Chao, papá, imagínate yo, mi hermana, necesitáramos un órgano ¿No lo recibiría? Yo estoy de acuerdo con mi hermano Además, las decisiones de él y ojalá fueran las de todos nosotros, ¿o no? Tienen toda la razón, chiquilla Un día puedes ser donante Un día puedes ser receptor Identifícate Conversalo Compártelo Ministerio de Salud Gobierno de Chile